Un saludo para todos los hiperactivos, volvimos con los reportajes y desde hoy en un lugar muy especial como es... Ramen Bar Fuku. Bueno, pero ¿de qué se trata? Estamos con el administrador que nos va a contar un poco el concepto. Bueno, el concepto del restaurante es muy parecido al del Peñón, yo creo que si ya conocen la sede del Peñón de Ramen Bar Fuku, que queda al frente del Parque del Peñón, valga la redundancia. La temática del restaurante es la siguiente, como pueden observar, es una barra japonesa tradicional, donde les tomamos su pedido en caja, les explicamos el menú de una manera dinámica y la ventaja del restaurante también es que es una cocina abierta, es decir, una cocina de entretenimiento, donde tú como cliente puedes observar cómo preparan tu plato como tal. Bueno, pero precisamente ese concepto asiático llama mucho la atención y se está tomando mucho la ciudad de Cali. ¿Qué platos podemos encontrar aquí? Bueno, podemos encontrar primero que todas las entradas que tenemos, lo que son las gyozas y los vahos. Las gyozas son cinco empanaditas japonesas, son unas empanaditas japonesas pequeñas, son al vapor y vienen rellenas de carne de cerdo marinado. También tenemos lo que son los vahos, que es un pan chino blanco, que también es al vapor, es como una pequeña hamburguesita. Tenemos cuatro ricos y deliciosos vahos, tres y cuatro tipos, que serían el de pollo con maduro, el de carne de cerdo, el de carne de res y el vegetariano. Vamos a nuestro plato fuerte que es el ramen. Tenemos seis tipos de caldo y cuatro tipos de topping. En este momento estamos abriendo nuestro segundo punto, tenemos dos más en Bogotá y pues la idea es poder trabajar con nuestras marcas aliadas. Nosotros tenemos otro restaurante que se llama Elsa Café, aquí en Puerto 125, que ya lleva más de un año y lo que queremos es seguir trabajando de la mano con nuestros restaurantes. ¿Por qué apostarle a Cali con la cultura japonesa, con la comida? Porque sabemos que hay un público que ha conocido este tipo de comida por medio de la cultura japonesa que han visto siempre en televisión o en el anime y es una comida que alrededor del mundo tiene muchísimos seguidores, sabemos hacerlo bien, ya llevamos un buen tiempo trabajando en esto y creemos que el público calereño merece opciones diferentes de gastronomía. Bueno, los invito a todos a que conozcan nuestros sitios, a que vengan y coman, a que vengan y disfruten de la experiencia de ramen bar fuku y a que disfruten de la experiencia de Elsa Café, que ya muchos la conocen. Estoy en este momento con uno de los invitados especiales, el artista de la noche. Lufo, mucho gusto. Hola María Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, Lufo, ahorita te escuchamos cantar y bueno, queremos conocer un poco sobre tu trayectoria musical. Bueno, pues yo he tocado acá en Cali desde hace mucho tiempo, he tenido otras bandas, pero después me fui para los Estados Unidos y empecé mi proyecto solista, que se llama Lufo, es mi apodo también y bueno, llevo ya cinco años con este proyecto y en este momento estamos lanzando el nuevo sencillo que se llama Falling. Bueno, los invito a que me sigan en Instagram con arrobalufogram y que estén pendientes ahí y YouTube, hay dos muy buenos videos en YouTube, se llama Rompiendo Paredes y el otro Salva Tu Alma, de Lufo. Rompiendo Paredes y el otro Salva Tu Alma, de Lufo. Bueno, hiperactivos, nos encontramos en el lanzamiento con una mesa bastante activa, bastante movida, ¿qué nos va a dar su opinión del lanzamiento? Súper, súper, tienen que venir aquí a conocer, estar y disfrutar acá en el sur de Cali y bueno, pues muy hiperactivos con el reportaje hiperactivo, invitándolos desde elbayuno.com también, la gente acá compartiendo, grupo de periodistas y bueno, una noche espectacular para compartir en amigos, así ustedes también pueden venir y compartir con amigos en esta terraza espectacular que tiene el ramen, en Fuku Bar, en el sur de Cali. Bueno, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de esta noche? Esto, la ginebra es deliciosa, está refrescante, deliciosa, espectacular. Si lo dice ella, créanle, porque ella, mejor dicho, le gusta, le gusta. Bueno, y empezando aquí, Jorge, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Cali en relaciones públicas, nos va a contar por qué es importante venir a conocer este lugar. Es importante porque Puerto 125 es un conglomerado de restaurantes de todo tipo, aquí encuentras a nivel de gastronomía todo lo que existe en el mundo, y a nivel de, digamos, de licores, pues también. Es el nuevo sitio de moda en el sur de Cali, pues estamos aquí en la inauguración de la sede del sur de Ramen Bar Fuku y de Elsa Café, pues para que todos vengan a conocer este punto estratégico en el sur de la ciudad, que además, digamos, es el punto de reunión de las universidades del sur, como el ICESI, la Javeriana, la San Buenaventura y también la Autónoma. Así que bienvenidos todos a Puerto 125. Bueno, y para cerrar, ¿qué me dice qué es lo que más le ha gustado esta noche? Juli, a mí lo que más me ha gustado es esto que está aquí, y por supuesto la compañía de todos mis compañeros. Bueno, sigan conectados y la invitación para que no se pierdan este lugar maravilloso. Ramen Bar Fuku, al sur de Cali, en Puerto 125. Sigan conectados con www.reportajeproactivo.com. Chao, chao.